La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime trabajar en el Congreso y comisiones tres de las cuatro semanas del próximo mes de septiembre, y así revertir la decisión de sesionar sólo dos semanas. De esta manera y tras las críticas que se habían generado, los parlamentarios decidieron que la semana del 18 de septiembre será distrital y viajarán a sus regiones, y luego volverán a Valparaíso para sesionar en el Congreso. Si bien esta misma mañana los jefes de comité habían optado por negarse a esta posibilidad, luego en la Sala el diputado independiente René Safirio planteó esta opción la que fue sometida a votación y respaldada por toda la Cámara. El legislador reconoció que, la presión mediática y ciudadana, influyó en esta decisión y recordó que el calendario 2018 quedó acordado por los integrantes de la Cámara del período pasado por lo que valoró que ahora haya sido revertido por sus actuales integrantes. Todos somos mayores de edad, respondemos ante el país, ante los ciudadanos que nos eligieron. El que no viene se hace responsable de lo que hace, apuntó el diputado Safirio luego de que algunos de sus pares se mostraran complicados por no tener pasajes ya comprados para trasladarse desde sus regiones hasta Valparaíso. El diputado Raúl Soto, de C., también se mostró, contento, con la determinación, considerando que él había enviado una carta de reclamo a la mesa de la Cámara cuestionando que no se haya trabajado en julio después del feriado del 15. Estoy muy contento porque al fin en esta corporación ha primado el sentido común, se ha escuchado a la ciudadanía y se ha cambiado una decisión que estaba tomada desde el año pasado. Yo creo que esto sienta un precedente muy importante y da una señal clara a la ciudadanía de que aquí hay nuevos diputados, declaró.